Bienvenidos Dragonautas, porque hoy cocinaremos esta quesosa hamburguesa. No te despegues del recetario de dónde comer. Los ingredientes y las cantidades están al final del video y en la descripción. Lo primero que haremos será partir el queso. Nosotros utilizaremos botanero y chipotle de regalet. Lo partiremos en rebanadas de medio centímetro aproximadamente de grosor y las meteremos en el congelador por lo menos 30 minutos. Para preparar la carne, le pondremos pimienta, cebolla granulada, sal. Picamos cilantro muy finamente y lo incluimos a la carne. Mezclamos todos los ingredientes, hacemos bolitas de carne y con la ayuda de una bolsa de plástico abierta, aplastamos con un plato. También esto se puede hacer con los dedos. Ahora haremos la mezcla para empanizar. Agregamos sal, pimienta, agua mineral muy helada y mezclamos hasta que quede como masa para hot cakes. Mientras tanto, en una sartén ponemos a calentar aceite. Sacamos nuestro queso regalet del congelador. Primero lo pasamos por la harina, luego por la masa y luego por panko, que es un empanizador japonés que queda mucho más crujiente al freírlo. Y repetimos las veces que sean necesarias. Es hora de poner el tocino a freír. Para probar que el aceite está caliente, pongamos algo de harina y si burbujea, está listo para freír. Metemos nuestro queso ya preparado, esperamos a que dore. Alrededor de unos 5 minutos y reservamos junto con el tocino, que ya está listo. Hay que cocinar la carne de las hamburguesas. Mientras está, haremos unos aros de cebolla. Cortamos y empanizamos, igual como lo hicimos con el queso y freímos. Revisemos la carnita. Ahora ya quedó lista. Tú puedes usar el pan de tu gusto. Nosotros usaremos este de ajo con queso. Un truco muy bueno es añadir al pan un poco de mantequilla antes de tostarlo. Eso le da un toque delicioso. Ponemos sobre la plancha y esperamos a que tueste. Haremos la primera versión de nuestra hamburguesa. Ponemos el pan, untamos mayonesa, agregamos la carne, arriba el queso empanizado, tocino y algo de katsu. Esta es la segunda versión. Será igual el pan con la mayonesa, pero ahora pondremos primero el queso, después la carne y el tocino. Y coronamos con aros de cebolla, algo de katsu y cerramos. Y estas son nuestras deliciosas hamburguesas quesosas. Y si partimos, podemos apreciar el queso regalé derretido en la mitad de nuestra hamburguesa. Y si esta receta te gustó, por favor apóyala. Y si quieres que cocinemos algo en específico, dínoslo en los comentarios. Este fue el recetario donde comer. Nos vemos hasta la próxima.